Hola, ¿cómo están? Soy Gonzalo Larcón de Amsa Mall, en esta ocasión les voy a mostrar cómo configurar el Troncast versión 2 desde el celular. Existen dos maneras, una es desde la aplicación, de hecho la pantalla lo dice, para empezar lo que tenés que hacer es bajarte desde el celular, la aplicación se llama Google Home desde el Play Store o del App Store si fuera iPhone. Y la otra manera es también muy sencilla, desde la compu, usando el Google Chrome, entramos a la url chromecast.com barra setup, que también lo dice acá, y ahí te empieza a indicar cómo configurarlo, son pasos muy sencillos. En este caso vamos a mostrar cómo configurar desde el celular. Directamente lo que tenemos que hacer es, como dice ahí, bajarnos la aplicación de Google Home, yo ya la tengo descargada, que es esta que está acá. Lo que vamos a hacer es conectarnos a la red Wi-Fi Chromecast, que va a aparecer acá, en este caso es Chromecast 0010 porque lo dice acá abajo, nos conectamos, una vez conectados, lo que vamos a hacer es entrar ahora sí a la aplicación Google Home. Vamos a agregar dispositivo, vamos a configurar dispositivo, vamos a configurar nuevo dispositivo y vamos a siguiente. Va a empezar a buscar dispositivos y va a tratar de encontrar el Chromecast 0010, que es el que tenemos conectado. Ya lo encontró, le damos que sí. Ahí va a establecer la conexión y lo que vamos a hacer ahora es decirle a qué red se tiene que conectar. En este caso, y en todos los casos, tenemos que por primera vez decirle qué red nos vamos a conectar. Ahí va a decir, tanto en la pantalla del celular como en la pantalla del televisor, va a decir K9B7 en este caso. Le damos que sí, dice lo mismo. Ayudamos a mejorar. Yo siempre le doy que no. Continuar. Vamos a poner local en mi caso. Ustedes le ponen lo que quieran. Incluso le pueden poner comedor, dormitorio o poner otro nombre. Siguiente. Nos conectamos a la red del hogar en el caso del local. Siguiente. Aceptar. Empieza a conectar a la red del Wi-Fi el Chromecast. Todo esto por primera vez, ¿no? Una vez configurado, lo único que tenemos que hacer es prender el televisor conectado al Chromecast y listo. Nada más que eso. Empieza a conectarse. Y bueno, ya está listo. Una vez conectado, ya está listo para poder transmitir. Una vez que está listo, como aplica el otro video, lo único que tenemos que hacer es ir a YouTube, Netflix o... YouTube, Netflix o cualquier aplicación que vamos a utilizar. Y solamente castear. Por ejemplo, yo voy a conectarme a Netflix. Y lo único que tengo que hacer es tocar la bandacita. Y ya aparece Netflix. Lo mismo con YouTube y todo. Bueno, esto fue todo por ahora. Si les gustó el video, suscríbanse al canal. Vamos a seguir haciendo tips, soluciones, cómo procurar distintos aparatos, unboxing y review. Un saludo muy grande. Gracias. Gracias.